¡Quiero un zumo! ¡Woo! ¡Sí! ¡Mira! ¡Qué divertido! ¡Oh, oh! ¡Voy a beberme toda la fuente entera! ¡Eso será si yo te dejo! ¿Ah? ¿Las fuentes se gastan? ¿Eh? ¿Qué ha pasado? ¡No! Soy un niño. Necesito agua. ¡Claro! ¡Eso es! ¡Hora de jugar! ¡Rápido! ¡Mochipanda! ¡Bandeja! ¡Libreta! ¡Pajarita! ¡Serviremos bebidas y zumos! ¡Y nadie tendrá sed! ¡Sí! Voy a apuntar lo que quieren para beber y tú preparas los ingredientes. ¿Vale? ¡Pero no te los comas! ¿Qué deseas beber, señorita? Tres zumos jardín silvestre, por fin. ¿Tres? ¡Pero si no te caben! ¡Es que mis amigas también quieren! ¡Marchando! ¡Hookin! Tres jardines silvestres para las señoritas del huerto, por favor. ¿Qué quieres beber? ¿Qué te traigo, señor Pelusín? Un granizado o Capitán Naranja, por faz. ¡Marchando! Con superpoder de rayos de limón, por faz. Un Capitán Naranja con limón. ¡Necesitamos hielo! ¡Marchando! ¡Uy! ¡Tantas vueltas me dan sed hasta a mí! ¿Qué quieres tomar, señorita? Un zumo Cancún. Pero que sea como yo. Removido, no agitado, por favor. ¡Por supuesto! Sea lo que sea eso. ¿Tenemos zanahorias? ¡Un Cancún tiene que llevar zanahoria! Creo. ¡Ajá! ¡Archando! ¡Ya tenemos de todo! ¡Bien! ¡Menos manzanas! ¡Menos manzanas! ¡Toma! ¡Ups! ¡Uf! ¡Cuando acabemos los hielos eran agua! ¡Un momento! ¡Ahora a preparar unos zumos bien fresquitos! ¡Ser camarera mola! ¡Ahora a preparar unos al combinations! ¡Uno! ¡Ahora a preparar! ¡Uf! ¡Ok! ¡Zmyorde ya lo llevo! ¡Uf! 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 ¡Gracias! 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 ¡Uff! ¡Yo también necesito un zumo! ¡Y bien grande! ¡Archando! ¡Un manzana express! ¡Muchas gracias! ¡Delicioso! ¡Y lo mejor es que por fin sé que quiero ser de mayor! ¡Camarera! ¡Gracias!